López volvió a encender las redes con este selfie que subió hace unos minutos y se ha vuelto viral. La foto va acompañada de la frase, mente sana en cuerpo sano. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.